Entiende los beneficios de las pantallas interactivas ViewBoard de ViewSonic, pero le preocupa que sus estudiantes más jóvenes o cualquiera de sus alumnos con discapacidad puedan tener dificultades para ver o alcanzar la pantalla grande desde sus asientos. O tal vez su escuela tan solo tiene presupuesto para una única pantalla ViewBoard, pero el montaje de una pantalla en la pared no es justificable para el uso de una sola aula. Con la variedad de carritos móviles y montajes para piso de ViewSonic, los educadores tienen una forma rentable y flexible de proporcionar pantallas interactivas a varios grupos de usuarios diferentes. Estos carritos móviles y soportes resistentes permiten a las escuelas compartir de manera eficiente las pantallas entre sus diferentes aulas, a la vez que proporcionan mayor accesibilidad que nunca mientras las pantallas están en uso. El VVSTND001, para movilidad básica y compartir la pantalla entre una aula y otra, es un carrito móvil que le permite llevar fácilmente la pantalla ViewBoard a donde quiera que la necesite. Para un poco más de accesibilidad, nuestro carrito móvil motorizado VVSTND002 ofrece un ascensor motorizado, lo que le permite subir o bajar la pantalla ViewBoard con facilidad, desde un control remoto o directamente desde la pantalla táctil del ViewBoard. El VVSTND003 ofrece el mismo elevador motorizado, pero también proporciona inclinación motorizada de la pantalla hasta 90 grados. Inclínelo levemente para una visualización personalizada. Inclínelo un poco más para tener la sensación de estar trabajando con una mesa de dibujo. O posiciónelo horizontalmente en modo tablero para crear una mesa de aprendizaje interactiva o un espacio para reuniones pequeñas. Nuestro montaje motorizado para piso VVSTND004 es perfecto para instalar en lugares únicos donde se necesita accesibilidad a la pantalla. Un diseño robusto asegura que el soporte permanezca en posición vertical cuando se atornille al piso, a la vez que proporciona elevación motorizada para subir y bajar su ViewBoard. Además, todos nuestros soportes y montajes para piso cumplen con las normas de la ADA para el diseño accesible y hacen que las personas con discapacidad puedan acceder, manipular y operar las pantallas ViewBoard. Por último, nuestros soportes y montajes para piso también están certificados por UL en cuanto a instalación y seguridad. Para obtener más información, visite viewsonic.com.